Hola, mi nombre es Dani Rose Yáñez Serrano y soy beneficiaria de un emprendimiento acá en la comuna de Constitución. Yo trabajaba en la terminal de Binares y la verdad es que ya no me había ido muy bien. Y un día mi papá recibió un crédito y me invita a conocer la ciudad de Constitución. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Llegamos a la ciudad de Constitución y cuando estuvimos acá me dijo, dije, ¿sabes qué? La plata del crédito, en realidad me quería comprar un camión, pero no lo voy a comprar, me hice. Decidí que esta plata te la voy a pasar para que tú puedas empezar a trabajar. Me dijo, ¿no te importaría venirte a esta ciudad? Y la verdad es que yo soy media nómade, así que dije, no. Había andado en Santiago, había estado en Linaria, había estado en Longadillo, en Parral, así que no me importaba mucho. En realidad, el lugar donde me viniera. Y empezamos a buscar un lugar, él quería que fuera acá en el terminal. No encontramos y él se paró frente a la estación. Entonces él se baja, mira y se sube sobre un borde, mira hacia adentro, me dice, hija, me dice, este es tu local. Cuando yo partí con este negocio, cocinaba ahí mismo porque vivía en el mismo sector. Y así empecé a trabajar y a estar como a cargo de las dos cosas, del negocio y de la cafetería. Pero tampoco nunca trabajé tanto en la cafetería en la parte gastronómica, pero sí me gustaba mucho. En ese entonces se llamaba cafetería-estación el local que nosotros teníamos. Y les podría decir que durante todos estos años de trabajo, lo que más he podido rescatar, primero, es que la perseverancia te hace conseguir cosas inmersas. Y justo se me dio la oportunidad que me fueron a hacer una... como una encuesta, una entrevista, no sé. Era para un peli de colo. Entonces el peli es generalmente para comprar maquinaria y cosas así. Hasta obviamente el día 27 de febrero, donde todos sabemos hubo un terremoto fuerte y posteriormente un tsunami. Que el lugar donde nosotros estábamos, llegó el agua a dos metros y medio, por lo tanto perdí absolutamente todo. Postulé al peli del año 2010. Me dijeron que sí, que por una situación especial, por el terremoto, podía volver a postular. Postulé, me gané el peli del año 2010 y empecé a trabajar. Con esa plata mandé a arreglar todas las máquinas. Esa, esa y esa. Y el horno, fueron las máquinas que rescatamos y que las pudimos arreglar con el peli que me dieron en el año 2010. Que fue el más importante para mí, porque ese fue el que en realidad me hizo poder seguir funcionando, poder trabajar y poder mantenerme después de haber perdido todo. Eso fue lo más importante. Y luego un subsidio, no sé si se llama subsidio al activo fijo, pero es un programa de Corfo donde ellos te presentan un proyecto y ellos te financian la mitad del neto y la otra mitad la pones tu magelito. Sabora, mi tierra nace de la necesidad de poder volver a sentir, de que podemos volver a vivir, de que podemos, de que en realidad no apreciamos lo que tenemos. Para mí, después del terremoto fue volver a nacer, yo pude haber perdido a mis hijos. Y estamos todos vivos, que es lo más importante. De poder mostrarle a la gente que a pesar de haber tenido un terremoto, que a pesar de haberlo perdido todo, nos demos cuenta de que aquí tenemos cosas grandiosas, que tenemos cosas que nosotros podemos rescatar, que podemos mostrarle al mundo, que somos, no sé, que somos un lugar quizás pequeñito, un lugar que sufrió mucho, pero que sí tenemos de dónde sacar a partir del turismo gastronómico para poder volver a emprender, para poder volver a nacer. Siempre tiene que soñar en grande, pero muy grande.